¡Suscríbete al canal! Yo le voy a pasar ese a Tony rápido para que lo pruebe primero él, porque esto... Mira, ahí sale. Míralos ahí. ¿Qué cámara es, señor director? ¿Estás ready? Dale primero el disco a eso. Tony, ¿me gusta los marteles? Porque Doña Ana... ¿Son de Doña Ana? No, estos son los de Doña Ana. Metele mano. Ya veo que tienen hasta aceitunas. Pero dime, dime cómo estamos. Vamos. ¿Están buenos? ¿Están buenos o no están buenos? Me lo voy a tener que comer completo. ¿Te lo vas a comer completo? Sí, están buenos. ¿Hace falta agüita? Está bueno. Soy el director de la agüita, por favor, para Tony. Que falta ketchup, ¿no? Jamás. ¿Cómo haces eso, José? Un poquito de ketchup frío hace falta. ¿Ketchup? Está bueno. Ketchup de nevera. ¿Pasan, pasan, pasan la prueba? Pasan la prueba. Con ficha. Sí, porque estamos en navidades. ¿Usted hizo esto? Yo hice eso. Y hay pruebas. Yo le puedo enseñar la prueba. Estás un poco ciego. Un poco ciego, pero si tú estás empezando, brother. Bueno, pero yo rompí por el medio. Yo arranqué por el medio. O sea, hice trampa. Tienes que echarle más carne. Estás ahorrando carne. Oiga, eso, José, que después a él no se come esos pasteles que están riquísimos. Pero Tony lo ha hecho para el lado. Yo es que quizás muy temprano para empezar con un pastel, pero estaba muy rico, ¿verdad? Te felicito. Qué diplomático. Mira, pero vamos a hablar de béisbol. Vamos a hablar de béisbol porque yo estoy seguro mío y el otro me lo ponía abajo. Pero la promoción de los pasteles me lo están... Ya me invito, ya me invito. Me lo ponía por acá porque allá se los bailó pisa. Mira, ¿qué tenemos hoy? Hoy vamos a hablar de los juegos, vamos a analizar los juegos que hay hoy y vamos también con temas de discusión. Hoy tenemos un plato fuerte. Regresan los juegos, regresan los juegos y hay dos de los tres equipos que están en la parte superior de la tabla que quieren regresar a la ruta ganadora. Tony, hoy hay tres juegos. Carolina estará recibiendo a Santurce, Caguas estará visitando a Mayagüez y Ponce estará en el Redoce. El tema de discusión es el de hoy, si entre Redoce o Mayagüez, alguno de estos dos equipos puede quitarle ese cuarto puesto a Ponce. Yo creo que sí, el Redoce. Y más como el Redoce le está jugando a Ponce. Ok. Es de los mejores. Pienso que es de la serie y entre ellos mismos que se están jugando bastante bien. Ah, pues va a estar bueno el tema de discusión porque yo no estoy de acuerdo con Tony y posiblemente yo nunca estoy de acuerdo con usted, así que usted también está con el equipo de Redoce. Ok, que ahorita vamos a hablar de eso. Tenemos el calendario de competencia, señor director, ponchame el calendario de competencia por ahí. Ahí viene, ahí viene. Ahí está. Por ahí llego. Ahí está el calendario de competencia. Hoy tres partidos en agenda. Mañana hay un solo choque. Mañana hay un solo choque y la acción normal se normaliza para este próximo jueves con varios partidos. Viernes y sábado también la misma temática. Tres juegos por día. Tenemos también la promoción para que usted viaje con nosotros a la serie del Caribe que se va a estar disputando el 31 de enero al 10 de febrero allá en los Estados Unidos. Usted va a tener todo eso que está en pantalla. Todo eso lo va a conseguir. Y acá José le está dando mano, que es tan ciego, que siento que si lo otro, que si aquello, ya te comiste el pastel completo, José. La masa está buena. La masa está buena también. Eso también es un elemento importante. Ahí es que está la clave, José. La masa se puede freír y sale una buena alcapurria. No, no, papá, no. Porque es que, mira, un pastel, te voy a explicar para que Ale y La Comba y César entiendan. Un buen pastel, la masa del pastel no te sirve para hacer alcapurria, porque la masa de pastel es más líquida. Pero si fríes un pastel, ¿no sale una alcapurria? Te puede salir algo, pero no va a saber igual, porque la masa del pastel es mucho más líquida. Y cuando tú la tratas de hacer en alcapurria, se va a desboronar la alcapurria. No hay break. Me lo comí completo. Papi, pues ya está. Tony ahorita le mete. Yo quizás más tarde, sí, yo vuelvo muy temprano para mí un pastel, pero está muy rico. Un poquito ciego, ¿verdad? Pero... Tony lo que lo volvió por la esquirita. Ahorita César, La Comba y Ale, pues me van a dar su... que ellos opinan de esos pasteles. Mira que yo estoy tan nervioso, que nunca había estado nervioso. Mira, vamos con análisis de los juegos. Santurce en Carolina. Hoy tira a David Lebron por el equipo de Santurce, por Carolina. Orlando Rodríguez. Tú sabes que yo tuve la oportunidad de hablar hace varias semanas con Kelvin Colón, gerente general del equipo de Santurce, y él me habló muy bien de David Lebron. Ellos tienen... los cangrejeros tienen grandes proyecciones con este David Lebron, que ha tirado muy bien esta temporada, apenas 2.35 su efectividad. Sí, y va para su sexta salida y ha sido pieza fundamental para el equipo de Santurce, uno de los brazos más consistentes de los cangrejeros. Lo hemos visto en la última salida, prácticamente dominio total, del lado de David Lebron. Tony, ¿cuál tú crees que puede ser la clave para el equipo de Santurce, considerando que se van a estar midiendo a Carolina y que dominan la serie particular? En cinco juegos, tres juegos se han ido para el lado de Santurce. Sí, realmente creo que Santurce debería tratar de empezar a aguantar esos bates de Carolina, especialmente al principio. Es complicado para los equipos ganar la Carolina si Carolina empieza los juegos con cuatro o cinco carreras. Así que ese picheo iniciador de Santurce tiene que estar ahí, no dudo que esté. Usualmente los juegos han sido bastante cerrados, como vieron el domingo, que fue un juegazo. Los dejaron sobre el terreno. Te dolió, te dolió, Tony. Me dolió mucho, me dolió mucho. Pero igual eso, por eso creo que es la clave de estos juegos, el picheo, mantenerlo. Si los iniciadores llegan a las cinco entradas y entramos en los relevistas, se le va a hacer complicado a Carolina ganar si Santurce tiene esa ventaja. Los otros días tuve la oportunidad de hablar con Edric Félix y me comentaba sobre Orlando Rodríguez. Si uno busca a Orlando Rodríguez en Baseball Reference, sale como si él nació en Miami. La realidad del caso es que él no es de Miami, él es natural de Cuba y él está tratando de cambiar eso porque el caso de Orlando, él se tuvo que ir a España. Luego de ir a España fue que pudo tener oportunidad en el béisbol organizado y hoy va a tirar ante el equipo de Santurce. Y en el caso particular de Orlando, él ha estado como iniciador y ha estado como relevista. Hoy se le brinda nuevamente esa oportunidad de iniciar el partido por el equipo gigante. Eso es así. Y siguiendo la línea de Tony, eso que él dice, ¿verdad? Es bien importante. El equipo de Santurce es clave que David tenga dominio de esas primeras tres, cuatro, cinco entradas porque el equipo de Carolina se caracteriza por hacer carreras mayormente entre la primera y la tercera entrada. Casi la mitad de las carreras que han hecho esta temporada se concentran en esas tres entradas. Así que va a ser fundamental que David domine temprano en el juego porque de lo contrario va a ser un poco complejo darle la vuelta al resultado. Tenemos las estadísticas colectivas tanto de bateo como de picheo. En el caso del equipo de Carolina, Santurce es decir, esta temporada no ha bateado mucho. Apenas 2.29 Santurce se ha mantenido como líder. Ha sido por su picheo porque ha sido dominante particularmente su relevo. El equipo de Carolina, pues sí es un equipo que batea, llega a base para 327, 20%. O sea, unos números bastante sólidos. Ya son ocho cuadrangulares, 86 carreras remolcadas. Y cuando vemos el picheo, estos dos equipos son los dos mejores en ese departamento de picheo. 2.10 la efectividad del equipo de Santurce. 2.24 la efectividad de los gigantes, Tony, pero te tengo que decir que hay una baja sensible por el lado de los gigantes de Carolina. José Espada fue inactivado la semana pasada y información preliminar me parece que no va a regresar esta temporada. Baja fuerte, baja fuerte porque José Espada especialmente, ya sea eliminando o cerrando, es un brazo que realmente nos hacía falta. Igual, especialmente en el área del bullpen, el picheo yo pienso que Carolina de las cosas nos está yendo bien, pero necesitamos ese picheo relevista. El bateo evidentemente está. Como ven, Santurce, con un mejor picheo, está logrando... Para mí esta liga es de pichar. Para mí, si en esta liga tú tienes buen picheo, el bateo va a llegar. Así que una baja fuerte la de espadita. Realmente, pues, ajá, vamos sufriendo todavía, pero ajá. Se ve muy afectado. Se ve muy afectado el bullpen. A diferencia de la ofensiva, que tenemos una rotación increíble con varios jugadores que pueden jugar varias posiciones, en el picheo estamos un poco finitos y con la baja de espada mucho más. Y un equipo que ha estado vulnerable precisamente con el picheo son los señores de Mayagüez que hoy se miden ante Caguas y yo me voy a zumbar. Yo casi nunca tiendo a dar mi pronóstico, pero hoy la tribu defiende con éxito el yucayeque. El yucayeque lo defiende con éxito hoy. Hoy derrota al equipo de Caguas. Tenemos el dos lanzadores y para eso el equipo de los indios va a tirar hoy el zurdo Luis Leroy Cruz, que hoy se apunta a su primera victoria de la campaña. Cualquiera de los dos se puede apuntar la primera victoria. No, no, no. Es que va a ser Luis Leroy. Bueno, Luis Leroy ha sido quizás el brazo más consistente del equipo de los indios de Mayagüez a lo largo del torneo desde que arrancó esto. Y un equipo de Mayagüez que me parece que no ha sacado victoria ante los criollos de Caguas esta temporada y que, pues, como hemos dicho varias veces, pisan y no arrancan. Yo te dije ayer que se les está haciendo bien tarde para tratar de entrar a la postemporada. Yo creo que ya yo apagué ese switch de la luz. No, papá. Estás mal. Estás mal, José. La cosa está sumamente complicada. El equipo de Caguas está quizás en su mejor momento de la temporada, considerando la línea de triunfo de siete victorias que sacaron hace unos días. Y es el equipo más consistente de manera general junto al equipo de Santurce. Vamos a ver si el trabajo de Luke Farrell, pues, los posiciona, ¿verdad?, favorablemente. Lo difícil de estos equipos sotaneros es que pueden, a pesar de que estén casi eliminados, pueden molestar un montón. O sea, equipos como Caguas que están en esa posición, están buscando esa primera posición o luchando esa segunda con Carolina. Equipos como Mayagüez pueden fácilmente ganar y molestar. Si pierde Caguas y Carolina saca victoria hoy, pues, subiría Carolina el segundo puesto. Exacto. Pero es que Mayagüez no está eliminado. El campeón hay que respetarlo. No está respetando al campeón. El campeón todavía tiene oportunidad de colapsar la postemporada. Y hoy voy a enviar un mensaje claro y contundente. Hoy Mayagüez, me parece, que va a derrotar al equipo de Caguas. Tenemos las estadísticas colectivas, señor director. Esto es el ponche, no es la estadística colectiva de este equipo de Mayagüez. Porque Mayagüez, desde que añadieron a Dunrío, ese porcentaje de bateo ha ido aumentando. Ya es 2-11. 2-32 batea el equipo de Caguas. Ya son 11 los vuelacercas que han conectado a los peloteros de los indios de Mayagüez. Y es un equipo que está llegando a base. Es cuestión de caprese del picheo. Y la cosa va a cambiar para Mayagüez. Tiene que llegar el bateo oportuno. Porque, o sea, si uno ve los números, Mayagüez y Caguas son muy similares en términos de colocar corredores en base. El gran problema es que llegue el bateo oportuno. Empujar carreras ha sido un dolor de cabeza para la tribu. Si logran hacer eso y se combina con el trabajo de sus lanzadores, que ha dejado mucho que desear, ¿verdad? El relevo. Luis Leroy ha sido una constante para Mayagüez, pero el relevo es una incógnita noche tras noche. Si se combina tanto el trabajo de los bateadores como de los lanzadores, pues va a ser un partido cerrado. De lo contrario, Caguas va a galopar fuertemente. No, eso no va a suceder hoy. Esa efectividad de Mayagüez está por las nubes. 3-61 tienen que apretar. Ya son 108 carreras que han permitido los lanzadores del equipo de los indios. Un equipo que está ponchando bastante. El líder de ponches en esta temporada me parece que ha compartido Luis Leroy junto a... Se me escapa el nombre. Ya mismo te voy a decir ese otro lanzador que está dominando ese departamento de los ponches. Tiene que apretar el equipo de Mayagüez en el picheo. Caguas ha tenido un muy buen picheo. Hoy se le presenta una oportunidad dorada al equipo de los indios para encarrilar a la tribu. Ese partido inicia a las 7 y 10. El otro juego que tenemos durante la noche de hoy, Ponce en R a 12. Busca el desquite la escuadra ponceña tras caer derrotada el pasado domingo allá en el Paquito. Te iba a mencionar que el lanzador que comparte el liderato de ponches con Luis Leroy es Eduardo Rivera, de Carolina. Eduardo Rivera. 34 cada uno. Y Miguel Martín está quinto en ponches también de Mayagüez, que junto con Leroy han sido esos dos más consistentes. Ponce en R a 12. ¿Cómo tú lo ves, Tony? Hoy tira Andrés Santiago por Ponce, el veterano que ha tirado súper bien. Y Antonio Fría, lanzador surdo por R a 12. Pues mira, me encantaría, Ponce quiere ver la venganza luego del domingo. Me gustaría que ganara R a 12. Si te soy sincero, me encantan estos finales cerrados, cuando todavía esa cuarta posición de los playoffs no está 100% segura. Y como dije ahorita, R a 12 y Ponce han tenido una serie particular bastante interesante. Siento que esos juegos se están jugando bastante intensos. Son los equipos más jóvenes, me atrevería a decirlo. Así que también se está notando esa energía dentro de ambos equipos. Para mí pienso que debe ganar Ponce, aunque R a 12 está en su casa, que también puede ser factor. Y estos son los juegos más importantes para estos dos equipos. Ponce no puede permitir que el equipo de R a 12 siga cerrando la brecha entre esa cuarta y quinta posición. Y R a 12, si quiere escalar hasta la cuarta posición, precisamente tiene que derrotar al equipo ponceño, José. Y Ponce que apuesta Andrés Santiago subiéndolo a iniciar el juego, que lo vimos activo en ese último choque ante R a 12, que domina esta serie particular, cuatro victorias a dos, me parece. Sí, cuatro a dos está la serie. Cuatro a dos la serie. Y que Andrés dominó bastante los bates de R a 12, que yo creo que pueden sacar provecho al hecho de que el equipo de Ponce se ha desinflado desde el punto de vista de los lanzadores e iniciadores. Se han quedado cortos de entradas de calidad iniciando los partidos. Y eso lo puede capitalizar bien el R a 12 temprano en el juego. Como habíamos dicho hace unos días, el gran reto de R a 12 es el relevo. Antonio Frías ha sido una constante, le da entradas de calidad. Pasaron en bicicleta. Antonio Frías le ha dado entradas de calidad prácticamente en todas sus salidas al equipo de R a 12. Hay que ver si el relevo responde. Y si producen temprano, pues yo me inclino más por el lado de R a 12 para sacar victoria. Y este partido a las 7 y 10 en la capital, tenemos las estadísticas colectivas, tanto de bateo como de picheo. Señor director Ponche, no el bateo. Dos equipos que no están bateando, apenas dos, dos. El equipo de Ponce, 198 el equipo de R a 12, que no conecta a batazos. Ofensivamente son los peores equipos en la liga hasta la fecha. Son los que se comparten el sótano en todos los departamentos ofensivos prácticamente. Pero el picheo puede ser la clave para ambos. En la medida que los lanzadores le den entradas de calidad a estos equipos, pues es cuestión de ejecutar. Porque en el caso de R a 12, una de las particularidades que hemos señalado muchísimas veces es que ese promedio no necesariamente refleja la respuesta del equipo cuando ponen corredores en posición de anotar. Y eso lo vemos reflejado en la cantidad de carreras empujadas, ¿verdad? Proporcionalmente hablando a los indiscutibles que han conectado. Vamos a ver el picheo. Tenemos el picheo 3-41 a la vestida de R a 12, pero más bien ha sido por el relevo. Tony, ¿cuán difícil, en el caso tuyo particular, cuando tuve los Juegos de Carolina, que el equipo está al frente? Este año no, porque el relevo ha sido titánico. Pero tú te imaginas tú, fanático de R a 12, el equipo tuyo ganando, y que el relevo, esa sexta y octava entrada. ¿Cómo se sufren esas entradas? Es horrible, porque cuando uno tiene equipo así, uno desde la perspectiva del fanático, uno dice, pues, cuando uno ve bajar a alguien al bullpen, tú dices, ¿quién van a traer? Porque usualmente tu equipo con un buen bullpen, tú tienes bastante seteados de que si tu iniciador llega a por lo menos seis innings, pues tienes a alguien en la séptima, a alguien en la octava, a un set-up y un buen cerrador y ya tienes el juego. Pero si de repente tu iniciador te da cuatro o cinco, tú dices, diantre, el dirigente tiene que estar pensando que este, o este, o este. Obviamente también va a hablar según quién esté bateando. Pero, por ejemplo, equipos como el de Carolina este año, que ha habido juegos que usan nueve, ocho lanzadores, una estrategia que a veces le ha funcionado, a veces no, es bastante estrésico desde la perspectiva del fanático. Si yo fuera fanático de RA12, no tuviese la presión un poquito más alta de la que yo tengo. Porque en Carolina tú tienes ventaja de dos, tres carreras, tú te sientes tranquilo, porque viene a ti el Valentín Linares, viene Jan Faye, viene Eddie Jam, Eddie Reynoso, te sientes bastante como, porque si eres fanático de RA12 y tienes ventaja de una o dos carreras, ahí tú empiezas a sudar. Mirá, el pasado domingo, estaban esas redes sociales de RA12. El caso del pasado domingo, entró Buacolo a relevar el buen trabajo que realizó Sebastián Rodríguez, y un Buacolo que hizo buen trabajo allá en Ponce. Y dio dos boletos gratis. Dio dos boletos gratis, y que relevando a Rubén Ramírez hace unas semanas, pues, fue quien desperdició la joya monticular que realizó Rubén. O sea, que es una inestabilidad bastante repetitiva, pero que le suma un poco de pimienta a esto también. O sea, como que le pone sabor al espectáculo. Y que eso puede cambiar, porque estos son lanzadores jóvenes que tal vez ahora ya han pasado. Este juego es Borrón y Cuenta Nueva, lo que ya pasó, pues, ni para Pul, ni para Banca hoy. Ese choque inicia a las 7 y 10 de la noche. Tenemos la tabla de posiciones, que al momento el cangrejo está dominando. A buscar su sexto triunfo seguido. Llevan cinco, cinco al hilo el equipo de los cangrejeros de Santurce. Dos juegos por debajo está el equipo de Caguas. Dos y medio por debajo está el equipo de Carolina. Y lo que hemos hablado durante las últimas dos semanas, esto se ha convertido en dos carreras distintas. La primera por la primera posición, la segunda carrera por esa cuarta posición. Mira, Tony, ¿tú crees que el equipo de Mayagüez va a igualar la marca de derrotas consecutivas de ellos esta temporada? Creo que posiblemente sí. Pero creo que deberían ganar hoy. Estoy de acuerdo. El corazón me dice que ganen. No más así lo que me han demostrado los indios este año. Podemos hablarlo ahorita. Para mí está increíblemente complicado de que Mayagüez logre entrar a un juego de wild card. Vamos con el tema de discusión. Porque yo ya no puedo aguantar más. Aquí me están dando por muerto al indio. Y el indio hay que respetarlo. El indio es el campeón. El indio entró cuarto la pasada temporada. Muchos de los lados lo daban por eliminado que Ponce le iba a pasar en la parte final. Y no fue así. El indio resistió. Y el indio este año ha hecho los cambios. Entró Coco Cordero, que es natural de allá de Mayagüez. Trajeron a Dún Río. Sigue a Anthony García. Sigue a Dani Ortiz. Leroy ha hecho lo que ha podido. Ha tirado súper bien. Yo creo que ahora es que va a despertar la tribu. Y el tema de discusión es el siguiente. Señor director, ponchenos el tema de discusión. Entre R-A-2 y Mayagüez, ¿cuál equipo le podría quitar esa cuarta posición a Ponce? R-A-2, Javier. Sin discusión. Aquí sí que no hay discusión. R-A-2, independientemente de los números de su marca, su marca hasta la fecha, es un equipo que ha estado jugando bien. Y es un equipo que le ha puesto las cosas bien complicadas al resto de los equipos en la mayoría de los partidos. Y el equipo de Mayagüez ha sido constantemente inconsistente. Y yo me inclino más a creer que los muchachos de R-A-2 se van a lograr un pase a la post-temporada, que va a dar muchísimo de qué hablar. Ah, pues le quitan el cuarto puesto a Ponce. Sí, yo creo que sí. Que en la medida que sigan sumando triunfo, esta sería su tercera victoria consecutiva de ganar hoy. Y yo creo que en un momento como este, darle un segundo golpe a la manada ponceña va a dar... Yo creo que va a poner a pensar a mucha gente. Tony, ¿cuál de los dos tiene break? R-A-12, estoy de acuerdo con el pana aquí. Si Mayagüez llega a un juego de wild card, no alcanzar a Ponce, sino un juego de wild card como el año pasado. Aunque ya deberían hacerle una película a Maco Oliveira, pero deberían hacerle. Porque sería la última jugada. Yo sé que Maco ya no está dirigiendo, pero está como parte de la organización. Si Maco logra, junto con Coco Cordero, que estos muchachos den un giro y de repente ganen 14 juegos consecutivos, qué sé yo, 10 los que quedan, pues deberían, además de hacerle una estatua a Maco también en Mayagüez, como ya deberían hacérsela. O sea, no, definitivamente R-A-12 tiene más oportunidad. Aunque sí, vuelvo, Ponce no se lo va a hacer muy fácil. Juegos como el Leo y en esa serie particular de ellos dos son muy importantes para Ponce ganarlo y también acercarse de tratar de asegurar esa posición. Pero no olvidemos que R-A-12 se puso como meta esta temporada llegar a los play-offs. O sea, para ellos quizás lo que es para los gigantes, para Caguas, para Santurce, lo que se supone que haya sido para Mayagüez, que la meta era el campeonato, para equipos como R-A-12 simplemente con llegar a esos play-offs, pues pienso que cumplen la meta y es lo que ellos tienen en la mente que muy posiblemente los motive. Ahora, que lo logren, que lo logren, yo en lo personal lo dudo. ¿Tú crees que Ponce se queda con el cuarto cuarto? Yo pienso que Ponce está bastante anclado en esa cuarta posición. Ok, yo creo que Ponce a la larga se va a quedar con él en la cuarta posición. Pero si uno de estos dos equipos puede amenazar esa cuarta posición de Ponce, lo es Mayagüez. Y les voy a explicar por qué. A Mayagüez le restan cinco juegos contra R-A-12. Mayagüez le va a ganar la serie al equipo de R-A-12. Que no se le está ganando ya. La experiencia se va a imponer. La experiencia india se va a imponer ante este equipo de R-A-12, que es muy bueno, pero ahora estamos en diciembre. Ahora es cuando las millas cuentan. Y yo me voy con la veteranía del equipo Mayagüez-San. Para lograr eso, el equipo de Mayagüez tiene que hacer más carreras que el equipo de R-A-12. ¿Es que las hacen? No, al día de hoy. No, ellos hacen las carreras. Las carreras no siguen el detalle. Al día de hoy, el R-A-12 ha hecho más carreras que Mayagüez en la serie particular entre ellos. La situación con Mayagüez es que el picheo ha fallado, pero si el picheo aprieta en este mes de diciembre, yo te voy que el equipo de Mayagüez termina en la quinta posición, no muy cerca, cerquita de esa cuarta posición, no muy lejos de esa cuarta posición. Si uno de estos dos equipos puede amenazar a los leones, lo es el equipo de los indios. Le restan cinco juegos ante R-A-12. Cinco ante Caguas, dos ante Carolina, dos ante Ponce y dos ante Santurce. A mí se me hace bien difícil pensar que... O sea, el equipo de Mayagüez ha sacado siete triunfos en lo que va de temporada. Se me hace bien difícil pensar que van a sacar hasta ese mismo número de victorias en el periodo que restan. Te voy más lejos. Sería ganar la mitad de los juegos que restan. Y es sumamente complicado, considerando que más allá de los ajustes que ya se han hecho, eso no se ha visto reflejado en el terreno. Mira, te voy a hablar un poquito sobre el interinario que les resta al equipo de Mayagüez. Lo tengo por acá. Mes de diciembre. Mayagüez contra R-A-12. El próximo Mayagüez-R-A-12, el próximo juego entre Mayagüez y R-A-12, lo tengo por acá. El jueves. Mayagüez estará en R-A-12. Luego Mayagüez y R-A-12 se ven las caras el domingo 17 en R-A-12. Luego de ese partido, cuando vuelven a jugar, Mayagüez y R-A-12, al día, el 20 de... El miércoles 20, allá en Mayagüez. Tienen juego el 26. Cuatro. Tiene, ahí van cuatro, me parece que me resta uno. Juegan el 26, el 20, vamos a ver por acá, 26, 20, el 17 y el 14. Así que les restan, había dicho que son cinco, les restan cuatro juegos. Mayagüez le gana a esos cuatro juegos de R-A-12. Eso son palabras mayores. Mayagüez le gana a esos cuatro juegos de equipo de R-A-12. Eso significaría que le tienen que ganar a Rubén Ramírez, a Sebastián Rodríguez... Ah, yo no sé. Y a Antonio Frías. Ah, yo no sé. Yo no sé si van a ser lanzadores, pero le ganan los cuatro juegos de equipo de R-A-12. Eso es tan complicado porque ya con ganar, o sea, ok, tienen que ganar cuatro, pero ya con ganar tres y perder uno, ya están este, básicamente, o sea, tienen que hacer una, una, un final de temporada de película. Que pueden, sí pueden, porque tienen jugadores de veteranía, tienen este, Antonio García, o sea, tienen jugadores que lo pueden hacer. Ahora, vuelvo, no se ha visto reflejado en esta, en esta temporada. Eso tiene que hacer un equipo nuevo, tienen que, la mentalidad es increíblemente a cambiarla. Oye, la diferencia entre R-A-12 y Mayagüez es de apenas dos juegos. Esta semana, hoy cambia eso. Esta semana cambia eso. Pero usted está hablando de quién tiene la posibilidad más alta de amenazar a Ponce y la diferencia entre Ponce y Mayagüez es mucho más holgada. Oye, de Ponce y Mayagüez cinco juegos, de Ponce y R-A-12 tres juegos. Y quedan catorce juegos. Y quedan catorce juegos. Son dos juegos de diferencia de Mayagüez del sexto de la quinta posición. Para que Mayagüez se convierta en una amenaza para Ponce, ¿cuántos juegos de los catorce que restan tiene que ganar? Tienen que ganar bastante. Y tienen que ganarle la serie a Caguas también. Caguas le restan varios partidos de contracanto. Y no le han ganado un solo juego a Caguas. Que también, por la ley de probabilidad, dice que... Que si no le han ganado, pues le van a ganar. Pero como quiera, Caguas es un equipo que está luchando para esa primera posición. O llega el segundo, tercero, que entonces sería quien tuviese la localía en esa serie de semifinal. Que es algo que también importa mucho. Y Caguas no va a dejársela muy fácil tampoco a Mayagüez. Como que no está... Caguas no está tan adelante en la tabla como para poder decir que podemos darnos el lujo de perder el juego. Así que esos 10 juegos, por la que sí ganen 5 a R12, pero entonces para ganar el resto de los 9, lo veo un poco complicado. Quizás ganen la mitad con suerte y ya ahí están matemáticamente eliminados. Y hay que destacar que el trabajo que ha hecho Luis Leroy Cruz es espectacular. Es uno de los líderes entre los lanzadores en la liga, independientemente no haya tenido la suerte de cargar con resultados positivos en su historial. Uno de los más dominantes y también Darryl Thompson, que ambos son parte esencial de esta rotación del equipo de Mayagüez. Así que es cuestión de que se combine, ¿verdad? No te sorprendas, ya los equipos como Santurce, Caguas, el mismo Carolina, ya están observando ya sus jugadores de Mayagüez y ellos van a estar en la semifinal. Y Luis Leroy estuvo con Santurce el año pasado. Mayagüez va a terminar por encima de R-A-12. César, grábate eso. Tú dices que no. Yo digo que no. Tú dices que no, Tony. Yo digo que no también. Creo que es importante para equipos como R-A-12 por lo menos llegar en esa quinta posición y Mayagüez, que sí es campeón, pero pienso que debería la temporada que viene venir con aires de renovación en cuestión de juventud, cosa que es normal. Es equipos que andan, o sea, Mayagüez ha dominado la liga junto con Caguas y Santurce a los últimos, los últimos 20 años. Así que no me sorprendería que de repente un switch up a un poco más juvenil en esa alineación con todo respeto a Daniel Ortiz y a Anthony García, pero gente un poco más juvenil que le dé un aire un poquito más ganador y Mayagüez vuelva a estar donde se supone que esté. Y el hecho de que entre, si entrara, habla de R-A-12, eso va a ser una gran lección. Sí. Y va a ser... No, usted dice que van a entrar. No, yo digo que van a entrar. Y precisamente por eso quiero que suceda, porque va a ser especial. Va a ser un logro que va a ponerla a reflexionar a mucha gente. La temporada acaba el 29, la serie es regular. Acaba el 29 de diciembre. Esto cae viernes. El sábado está separado en el caso de que haya un juego de resignación o sea el partido de Guaycal en el caso de que la diferencia entre el cuarto y el quinto sea de apenas un juego. El lunes primero es año nuevo y ese día yo sé que vamos a... El señor director nos va a poner el video de lo que ha pasado en el día de hoy y Mayagüez va a terminar por encima del equipo de R-12 y va a ser otra victoria más para mí sobre José durante toda esta temporada. Doña Paquita lleva la estadística y no me ha ganado una todavía. Me tienes de cherry, me tienes de cherry, pero ahorita Tony dijo lo de la ley de las probabilidades y yo me inclino a pensar que luego de este récord pues que ha dado mucho que desear pues saquemos por lo menos una victoria. Esta va a ser la victoria. Y R-12 es gran equipo, R-12 es muy buen equipo, pero lo que sucede es que solo si uno de Mayagüez es el equipo campeón y para mí Mayagüez va a terminar en la quinta posición y si algún equipo puede amenazar a los León de Ponce son precisamente los indios. Nos toca otro tema, bueno, no sé si esto llama un tema de discusión, pero Tony, tú sabes que cuando uno va a hacer ejercicio, cuando uno va para la playa o cuando uno hace deporte a uno le gusta escuchar música y en el béisbol históricamente cuando un bateador va a consumir turnos se le pone una musiquita que al bateador le guste y lo hemos visto en la grande liga también con los lanzadores, con los revistas, cuando entra Chugal Díaz que hace un espectáculo con las trompetas, Mariano en sus tiempos, Trevor Hoffman, los voceadores cuando entran al cuadrilátero, esa adrenalina, esa energía, o sea, la música le añade esa energía, una especialidad y hoy nosotros queremos hablar precisamente sobre eso y exponer cinco canciones con la cual si en el caso tuyo, en el caso de José, en el caso mío, si fuéramos peloteros con cuál canción nos gustaría asumir turnos al bate. ¿Tú estás ready para eso? Estoy ready, estoy ready. Eso es lo mío, la música. Vamos allá. No, yo iba a decirlo, hoy me dijeron el tema y yo, coño, si no pongo algo de los Ribera Destino, estoy brutal, pero estoy ready, estoy ready para decirlo también. Jovito, ¿tú estás ready? Estamos ready, estamos ready. Cuando tú haces ejercicio, Tony, ¿qué a ti te gusta escuchar? Esas veces que hago ejercicio, me gusta escuchar o hip hop, rap, así, o música electrónica, porque realmente a mí la música me distrae. ¿No te motiva? Me motiva, pero me distrae. O sea, tengo que escuchar música o instrumental, que entonces está como de fondo y qué sé yo, o rap, que entonces como es tan molesto, pues siento que me ayuda a hacer ejercicio. ¿Qué es el caso tuyo, José? A mí me gusta escuchar rap y también escucho salsa, bastante salsa. Creo que me inclino más por la salsa. A veces escucho rock. Me gusta extremo duro, robe, cosas así, un poquito extremas españolas. Ya está, ya está. Fíjate, José, si tú fueras a asumir turno, ¿cuáles canciones a ti te gustaría presentar? Bueno, hay varias. ¿Las tengo que decir las cinco? Bueno, sí, dime, pero del cinco al uno, siendo el uno como la canción más que te gusta. Ah, bueno, pues voy entonces del cinco al uno. Yo te había enviado por aquí. Ahí están, ahí están, José, ahí están. Del cinco al uno, el número cinco, ahora sí, de la sonora ponceña. ¿Por qué? Yo quiero que tú me explicas por qué. Bueno, porque hay dos partes en esa canción que rompen de manera diferente y creo que en ese proceso de caminar del círculo de espera a encajonarme para batear, pues estaría, estaría bueno escuchar ahora así. Que tiene la cantante Yolanda Ramiro, Yolanda Rivera, se me escapa el apellido ahora, pero se llama Yolanda, de la sonora ponceña. Eso es sincero, si yo veo eso que tú me acabas de presentar. Cuando rompe dice, oye mi rumba, qué buena, yo te invito, esa es la parte perfecta para entonces mirar el pitcher, y cuando empiezan las trompetas, es perfecto. Y viene bien caliente también. Sí. Ok, pues va. Yolanda Ramiro, que también de la sonora ponceña, también por el flow, la instrumentalidad de esa canción me parece que es buena para ese proceso de caminar y mirar al lanzador. Entonces tengo número tres, Al hijo de Boriquén, que ese disco está muy bueno completo. Y entonces esa canción, pues yo creo que es un mensaje directo al lanzador y al otro equipo. Así que si no te pareces, no te compares. Y entonces es como, tú sabes, la jaquetonería. Y número dos, tengo rostro de, sale una participación ahí de Aldo con Santa Fe Clan, que me gusta el mensaje de la canción, un asunto que apela a los barrios y a la situación que está en el país, la difícil situación social que estamos enfrentando con la violencia. Yo creo que motiva, ¿verdad? En el contexto de la sana competencia, escuchar esa canción. Y número uno, el clásico de clásicos, el avallar de Teo Calderón. Yo creo que ese sería el himno perfecto para irme de 4-4 un domingo cualquiera. Ok, ok. Duro, duro. Y tú, Tony, ¿qué tú nos traes? Coincidió, coincidió. Tengo una contigo. Yo, número cinco, pondría Tony Presidio de Vico Sí. Es la canción que más yo usaba cuando estaba a pie. Caminaba a largas distancias. Obviamente, no sé si es porque es Tony, pero es mi canción. Contra todo de Ile, que de hecho, excelente concierto. Es una canción que también es pompeadera y también creo que da un mensaje al lanzador. Póngala hoy que te lo voy a partir del conjunto Quisqueya, río pedrense también. El avallarle de Teo Calderón que es la que comparto acá y también con Osi Martínez que para mí lo he visto entrar con ese intro de esa canción y de verdad que motiva con las trompetas también está bien brutal. Y entraría con Teboté de los Ribera Destino para informarle al pitcher que luego de batearme a mí va a ser removido. Duro, duro, duro me parece. Está bueno, está bueno, me convenció. ¿Quieren verla? ¿Quieren saber cuál es la canción? A mí me intriga bastante tu listado porque sospecho que es bien exótico. Es el director porque no por ahí. Mira, pues yo empezaría primero con una de Víctor Jara. Ni chicha ni ni mona. Y te voy a explicar por qué. Porque esta canción Víctor Jara él pues básicamente le estoy diciendo al pitcher tú eres un tío tú no eres nada, no eres ni chicha ni limón, nada. Y yo sé que le voy a dar tabla. En un momento difícil para no ver entrada que estemos las cosas apretadas que hayan dos ados pues tengo que entrar con Creeré desde el 6 cero. Muy bien, muy bien. Porque es una situación difícil. Acuérdese José que llegó un momento que yo no me daba ni yo mismo pues hay que poner esa canción para motivarme. Yo fui para los Panamericanos de Perú y también fui para los chiles pero en Perú esa canción Cariñito es una cumbia y te lo digo cuando yo escuché eso en el Estadio Nacional de Perú a mí se me pararon los pelos y yo me fui en un viaje imaginándome que si yo voy a consumir un turno con esa canción todo el estadio bien lleno pues eso va a ser de película. Los maté claramente de Teyo pero esa va para la séptima entrada después de haber dado tabla porque imagínate que si me mataron a mí con tres ponches no hay oportunidad y el matador de los fabulosos Cadillac que yo creo que esa es esa es durísima y eso es un himno para cualquier bateador motivarse a entrar a la calle de bateos esas son mis cingos están buenas están buenas están buenas me sorprendí no bueno la de Víctor Jara está a otro nivel pero las he escuchado yo creo que yo no he escuchado a ningún pelotero en ningún parque entrar con Víctor Jara sería interesante eso es como entrar con una canción de Silvio Rodríguez algo así fíjate pensemos en la masa pensemos en la masa pero no me fui por eso es parte de la identidad del pelotero a mí parece bien curioso cuando a veces vienen refuerzos y entran a batear con un rock bien pesado y todo el mundo en el estadio está como especialmente en Carolina que obviamente pues estamos acostumbrados a escuchar mucho reggaetón y de repente entra un rock pesado y todo el mundo está con anda pero es parte de la identidad del pelotero eso que puedo ver como entrarías con Víctor Jara porque y caminando y caminando sería una caminata lenta reflexiva estaría duro hizo una lista corta de también las canciones peores que alguien podría usar para entrar a batear entrar con ciega soldomuda de Shakira para mí sería un bad trip entrar con Gaviano Paloma de José José o entrar con Ben devorame otra vez de Lalo Rodríguez siento que son canciones horribles para tú llegar que yo no sé por qué ahora que veo esa canción me imaginé a Rubén Sierra en esos tiempos entrando con esa canción con Lalo que de hecho que Rubén después de sus años como pelotero un salsero exitoso y destacado allá en Colombia pero entiendo la lógica de volarme otra vez estaría un bateador entrando como volve a poncharme algo así sí, sí pero no puede tener un sentimentalismo distinto un sentimiento distinto no sé yo creo que sería horrible entrar con devorame otra vez este mirando para la clara pero la de Shakira estuvo estuvo fuertecito ciegas entrar ciegas es más por la parte de ciegos obviamente porque creo que ajá bastante obvio como una persona ciega pero fíjate hay un juego de béisbol no sé cuál es el nombre que es personal novidente juegan que es con el sonido no sé cuál es el juego pero para el próximo programa les voy a traer esa información ¿cuál fue la más que te sorprendió de las mías José? bueno la de Víctor Jara la de Víctor Jara y la de Cariñito ok porque tú la escuchaste esa cumplea tú me la enviaste estando allá tú pero con una emoción que yo decía wow esta canción tengo que escucharla cuando la puse me quedé como en shock no pero está dura está dura me sorprendió la de Víctor Jara ahora quiero ver a alguien alguno de los peloteros si está viendo esto y puede entrar con Silvio Rodríguez o Víctor Jara o Pablo Milanes de verdad matarían la sacarían por los 400 mira tenemos trivia súmame la trivia el señor director la de ayer ¿cuál era la de ayer? ¿cuál es Tony? ese es Patrick ese es Patrick ¿cuál de esos equipos formó parte de la liga de béisbol profesional? Roberto Clemente están los Tiburones de Aguadilla los Soles de Luquillo los Rebeldes de Vieques los Caribe de San Sebastián o los locales de Gallimbo este el equipo los Rebeldes de Vieques wow eso no sé si existe pero ajá los Tiburones de Aguadilla de los primeros equipos también en la liga han vuelto en varias ocasiones si no me equivoco la última vez fue con un esfuerzo de Carlos Delgado y su familia que son de allá tienen un parque mucha gente sabe esto pero el Canena Marque es un parque que está aprobado por las grandes ligas se puede jugar invernal ahí este así que sí los Tiburones ¿y la triga de hoy es la siguiente? Mayagüez yo creo que llegó a jugar también sí yo creo que llegaron a jugar unidos tiburones indios tiburones ¿en qué año Puerto Rico ganó su primera serie del Caribe? y ahí están las cuatro opciones 1939 1948 1950 o 1951 creo que fue un equipo que va a perder hoy un equipo que va a perder hoy creo que fue un equipo que va a perder hoy quién sabe con esa contestación venimos mañana en el cuarto bate yo creo que ya estamos por hoy estamos ready que la gente recuerde que el deporte es la esencia para una mejor vida y que escuchen a Víctor Jara y también a Silvio Rodríguez que hace falta ya está Tony que más gracias por invitarme y ahora sí me voy a comer el pastel nos vemos mañana otra edición más del cuarto bate sí es 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 es